Ica es una tierra criolla por excelencia. La ciudad de Ica fue fundada en 1563 por el español Jerónimo de Cabrera, con el nombre de Villa de Valverde. Ica fue el primer lugar de la nueva castilla, donde se produjo vino y también el aguardiente de uva, y desde aquí se comenzó a exportar a todas las colonias hispanas de América. Tres son las fiestas más importantes de Ica, la fiesta de la Vendimia, la fiesta del Señor de Luren y la fiesta de la Virgen del Carmen de Chincha. En la fiesta de la Vendimia hay numerosas bodegas vitivinícolas, donde se producen excelentes vinos y piscos. En la fiesta del Señor de Luren y en la fiesta de la Virgen del Carmen de Chincha, se puede disfrutar de los platos y dulces de Ica, y por qué no aprovechar la ocasión para visitar el pueblo de Cachiche. Conocido por sus ancestrales brujas que curan toda clase de males. Entre los numerosos atractivos del departamento de Ica, destacan principalmente Ciudad de Chincha, Ciudad de Pisco, Islas Ballestas, Laguna de la Huacachina, Paracas, Reserva Nacional de Paracas, y por supuesto, las líneas de Nazca. Ciudad de Chincha La palabra Chincha proviene de Chinchay o Chinchas, o Chinca que significa Hawari, Chinchaykamak, es creador del Hawar. La ciudad de Chincha es la capital tanto del distrito de Chincha Alta como de la provincia de Chincha del departamento de Ica. Los pobladores de Chincha son típicos de su música, como la música negra, el uso de instrumentos de percusión, cajón, maracas, tejoles, guiro y la quejada de burro. Esta música es típica de la costa en general y es muy popular. Ciudad de Pisco Pisco es un lugar bendecido por la naturaleza. Está llena de hermosas y limpias playas en medio de su inmenso desierto. Esta ciudad porteña dio origen al nombre de la bebida nacional de Perú, el Pisco. Pisco es un lugar que se encontraba dentro del territorio de las culturas prehispánicas, Paracas y Nazca. Islas Ballestas de Paracas Las Islas Ballestas son unas islas que están en el océano pacífico próximas a la costa del sur. Las Islas Ballestas es un grupo de pequeñas islas cerca de la ciudad de Pisco. Están compuestas por formaciones rocosas, donde se encuentra una importante fauna marina, con las aves guaneras como el guanay, el piquero y el zarcillo. También se puede apreciar a tiguinos peruanos, que se encuentran en peligro. Laguna de la Huacachina Está ubicada a 5 kilómetros al oeste de la ciudad de Ica. Se presenta como un verdadero oasis natural en medio de las blancas arenas del desierto. Cuenta la leyenda que una princesa rubia que cantaba con tal fuerza que provocaba el llanto, un día tropezó y cayó a la laguna y se convirtió en una sirena, y sale en las noches de luna a cantar su antigua canción Huacachina Ica Perú. Paracas Significa lluvia de arena, debido a los constantes y fuertes vientos que soplan allí en el desierto. Aquí existieron unas grandes culturas, la pesca, la agricultura y la cerámica, pero sobre todo una magnífica textilería. Los Paracas tuvieron una extraña fascinación por enterrarse junto al mar, en cámaras o cavernas, cavadas en el subsuelo. A mayor jerarquía o rango, más envolturas textiles le pudieron. Dos elementos son significativos en los entierros de los hombres Paracas. Las deformaciones y las reparaciones en los cráneos. Bajo este desierto, descansan los restos de una civilización, cuyas huellas no permiten apreciar la grandeza de estos señores del sur. Reserva Nacional de Paracas Es una zona protegida del Perú, ubicada en la provincia de Pisco. La Reserva Nacional de Paracas fue declarada como tal el 25 de septiembre de 1975. Fue creada con el fin de conservar una porción del mar y del desierto del Perú, dando protección a las diversas especies de flora y fauna silvestres que allí viven. Las líneas de Nazca Se encuentran en las pampas de Cumaná, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa. Fueron trazadas por la cultura Nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas, que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Los más representativos dibujos son los de las aves que miden entre 259 y 275 metros de largo, colibríes gigantes, cóndores, la garza, la gruvia, el pelícano, la gaviota, el oro y otras. Un mono, una araña, un caracol, una lagartija, una ballena asesina de 27 metros, un perro con patas y cola larga, dos llamas, etc. En la categoría de reptiles, un lagarto que fue cortado al construirse la carretera Panamericana Sur, una iguana y una serpiente. Muchos de los dibujos se encuentran mezclados con líneas y espirales.